¡Eh! ¡Buenos días, Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un nuevo Debatiño. Estáis flipando, ¿eh, Nakamas? Hoy estoy sin gorra, algo loco, algo muy poco típico en el canal de Tito Quinto, pero sí, quiero que veáis que también tengo pelo. No mucho, pero tengo pelo. ¡Madre mía, Nakamas! Hacía tiempo que no traíamos un Debatiño al canal, ¿eh? Una sección muy sencillita que va mediante Twitter. Ya sabéis que muchas veces, pues, mis secciones funcionan en base a Instagram, otras en Twitter, en este caso es en este último, donde yo pongo una preguntita, una preguntita a la cual vosotros, pues, respondéis, porque es una pregunta que suele dar pie a un debate extenso. En este caso, la preguntita es la siguiente, Nakamas. ¡Hora de debatir! ¿Qué creéis que pase cuando One Piece acabe? Ya sea a nivel social, personal, en Japón, en la industria del manga, en general. Y las palabras mágicas es para vídeo, porque cuando digo eso, las respuestas no paran de llover. Así que, Nakamas, hoy vamos a tratar ese tema, una temática que considero que es bastante interesante. Daré mi opinión, leeré la vuestra, opinaré sobre vuestras opiniones y, básicamente, en lo que consiste un debate. Pero, antes de eso, mi querido Nakamasueli, como siempre, me encantaría pedirte que, por favor, vayas aquí debajo y le des al maravilloso y precioso botón de suscripción para ayudarme a seguir creciendo. Estamos en un ritmo muy guay últimamente. Ya va quedando poquito a poco, un poco menos, todavía queda un rato largo, pero queda menos para llegar a esos 200.000 tan anseos, Nakamas, y está en tus manos, entre otras cosas, ayudarme a alcanzarlos. Así que, por favor, Nakamas, si me acabas de descubrir o sueles ver mis vídeos, suscríbete. Bien, vamos a empezar el jabatiño con la respuesta de Pirate Path. Dice lo siguiente. Creo que va a explotar internet cuando se descubra el One Piece. Oda ya dijo que la serie terminaría cuando lo encuentren. Después, bueno, Oda dijo que no quería hacer un One Piece Z, un Lufito 2.0, pero Toy querrá exprimir eso. A mí me molaría una precuela de Roger o Sanks. Vemos que esto va un poco más a nivel de lo que hará la propia serie y sus dueños respecto a la obra una vez cuando acabe, y no tanto a nivel social, que es un poco lo que más buscaba. Pero bueno, aún así habrá más respuestas que toquen ese tema. Estoy totalmente de acuerdo con que segurísimo que Toy Animation e incluso Sueisha, de una manera u otra, van a intentar rascar y cuidar esa gallina de los huevos de oro, que es a día de One Piece. Creo que todo el mundo tiene claro que el buque insignia y lo que más dinero genera y lo que más alto hace mantener a la Shonen Jump es la propia serie One Piece. Con lo que es un hecho que en cuanto acabe la serie, tanto la Shonen Jump y Sueisha, la editorial, como en general en muchos temas de merchandising de Japón y demás, se va a notar un impacto bastante gordo en la economía a la hora de ese final de la serie. Y estoy seguro de que seguirán saliendo cosas de One Piece, ya sean películas como lo que ha mencionado Pirate Path de una precuela o una secuela de Sanks, Roger y demás. Seguro que siguen saliendo cositas que a día de hoy ya tenemos, como por ejemplo SBS, en los que Oda respondería, o One Piece Magazines, novelas de personajes como la que salió de Ace o la que salió de Trafalgar Lowe. Seguro que este tipo de cosas que enriquecen un poquito la serie, que no le llevan tanto trabajo a Oda o incluso ningún trabajo, como es la novela de Ace, la cual le hicieron, creo que fueron dos novelistas, dos escritoras, y que Oda dio el ok. Y luego Boichi, el dibujante de Doctor Stone, dibujó esa novela, es decir, Oda solamente dijo, vale, y dame dinero. Ese tipo de cosas yo creo que seguirán habiendo, y yo también confío en que no haya un One Piece Z, un Boruto versión One Piece, que en cierta parte, a ver, lo estoy deseando por dentro, no nos vamos a engañar, todo lo que sea One Piece es bienvenido. Sin embargo, no creo que sea lo bueno y lo conveniente para la historia. Yo creo que Oda hará un full metal alchemist, como quien dice, y en cuanto se cierre la historia de manera perfecta y súper satisfactoria, ahí se debería de quedar. Aunque, insisto, enriquezca en la propia historia que ya existe de One Piece, con novelas de personajes y otras cositas, pero crear una nueva historia, no. Tanuki Kori hace un comentario muy interesante. Sinceramente, yo creo que habrá de todo. Gente que su impulso para seguir viviendo es One Piece, que se va a suicid... o va a pillar depresión, gente que celebre de poder haber disfrutado de la obra, y los típicos que dirán que el final es malo. Estoy totalmente contigo. Obviamente, a nivel social va a haber absolutamente todas las reacciones y, bueno, lo que tú has comentado de mandarse de una manera autónoma y propia al otro barrio, eso estoy segurísimo de que también. Y no solo en Japón. En Japón, muchísimo, porque a día de hoy es un problema social. El tema de los suicidios es muy heavy en Japón. Y, bueno, tras estar dos veces ya en Japón, tener a colegas como Megamax y Luffy Traveling en Japón y todo, entre lo que me comentan ellos y lo que he visto yo, ha quedado claro que aquí vacilamos mucho con Goda, con One Piece, no sé qué y tal, pero es que en Japón es casi una religión, y lo digo de verdad. Hasta señores de 80 años que viven en pueblos apartados de la civilización saben lo que es One Piece y lo fliparon, por ejemplo, con mis tatuajes. Entonces, no exagero que el índice de suicidios que puede haber en ese mismo año en Japón puede aumentar considerablemente solamente por el fin de esta serie. Fuera de Japón también puede llegar a pasar. Por ejemplo, depresiones va a haber muchas. Va un rato largo. Yo voy a ser el primero que no sé. Yo no tengo una mente de tendencia depresiva y nada del estilo. Sin embargo, ahora mismo lo pienso y me genera un poquito de ansiedad pensar que One Piece pueda acabar y no por el tema de... Jaja, es que claro, ahora cuando acabe One Piece, ¿a qué vas a dedicar tu canal de YouTube? Pues bueno, mira, sinceramente ese es el menor de mis problemas porque hay muchas opciones profesionales que pueden tirar tanto por YouTube como por Twitch, por el tema de los negocios, encontrar un nuevo trabajo y ya está, no es tan difícil. Sin embargo, el vacío que va a dejar en la vida de muchas personas, entre las cuales me incluyo, que no haya semana tras semana un directo para leer el capítulo todos juntos, esa de tener que grabar para hacer la review, viajar a eventos, con la temática One Piece por bandera, que eso sí que se podrá hacer, pero no será lo mismo. Muchas cosas, descubrimientos nuevos, cosas nuevas de las que hablar de la serie que van a escasear mucho. La verdad que a mí eso me da bastante miedo y sinceramente yo creo que lo voy a pasar muy mal rozando, tal vez incluso una posible depresión, lo tengo clarísimo, pero es algo que bueno, que hay que ir mentalizándose poco a poco y que pues de una manera u otra sabes que va a acabar pasando y hay que intentar estar fuerte, preparado mentalmente para eso. Me encantaría Nakama que tú en tu caso personal me comentaras ahí debajo en los comentarios qué es lo que crees o cómo piensas tú que reaccionarías a ese fin de One Piece, que ya sabes que la semana que viene no va a haber un capítulo ni la siguiente ni nunca más. Dresdecerías mucho, te daría igual, te alegrarías de haber vivido la aventura junto a todos y no te dolería tanto haberla acabado, te la pela tres huevos, llorarías, entrarías en depresión, cuenta lo que crees que harías. O como bien dice Fer, que nos quedará un hueco dentro del pecho que ni el de Lulusia y tal cual, pero es que tal cual. O sea, yo tengo el recuerdo hace unos 5 o 6 añitos cuando me acabé Naruto, que es, yo creo que ya todo el mundo lo sabe, mi segundo manga y anime favorito, pero de manera inamovible, top 1 inamovible One Piece, top 2 inamovible Naruto y a partir de ahí ya se pueden dar de hostias todos los mangas y shonen en general que quieras, pero esos dos no se mueven. Y yo cuando acabé Naruto, sentí un vacío y un dolor en el pecho, efectivamente que como dice Fer, ni el Lulusiazo del siglo dolió tanto como el agujero que me dejó en el pecho, parecía Obito. Con lo que vaya a pasar con One Piece, pues bueno, efectivamente ni Lulusia, ni Akainu con Ace, ni nada del estilo. Peor. Ale comenta, Tanto la Shonen Jump como Toy harán todo lo posible para estirar el chicle, ya sea con spin-off o con una secuela Next Generation GT, luego lanzarán una nueva versión revisionada quitando el relleno y reanimando escenas a lo Dragon Ball Z Kai, eso y que todo el mundo se vuelva loco. Lo de que todo el mundo se vuelva loco, fíjate que lo veo más probable a que hagan una reedición del anime. ¿Por qué? Por un motivo muy sencillo, y es que actualmente no es como antes. Cuando se sacó un Dragon Ball Kai, que es pues al final un Dragon Ball Z remasterizado, sin relleno, fiel a la historia y demás, por un lado traía consigo un factor muy importante, y es que no había tanto manga y tanto anime que adaptar, no había tantísima historia que se podía coger licencia y demás y convertirla en esto. Escaseaba mucho más que lo que hay actualmente, que es un mercado constante de nuevos mangas, de nuevos shonen y de todo. Eso por un lado, y por otro que es verdad que la historia de Dragon Ball Z es bastante amplia, pero en capítulos, pero no es tanto como mil y pico capítulos. Quiero decir, esto pasa por ejemplo también con Hunter x Hunter, que no tiene tantos capítulos y se han atrevido a hacerlo, con un Full Metal Alchemist que hicieron el Brotherhood y lo han vuelto a hacer, y todo perfecto. Sin embargo, por ejemplo, con Naruto, una historia que sería perfectísimo que hicieran un anime nuevo de todo Naruto, quitando el relleno, siendo 100% fieles al manga y yendo al grano directamente, no lo han hecho. Y podrían haberlo hecho sin ningún problema porque hubiera vendido como Dios. Entonces, si con Naruto no lo han hecho, sinceramente me extrañaría mucho que One Piece, que sí, a nivel de ventas, a nivel de Shonen Jump, a nivel de anime, a nivel de todo, es mucho más superior que Naruto a día de hoy, puesto que sigue en emisión. Pero yo creo que aunque One Piece sea un fenómeno y casi una religión en Japón, no va a haber huevos a reanimar absolutamente todo, quitándole el relleno y todo, porque no deja de ser una historia que te llevaría 10 o 15 años de emisión, hacerlo todo de manera pura, sin relleno y sin alargar. No creo que se vaya a hacer ese proyecto, sinceramente. Jesus comenta una cosita interesante, ¿vale? Creo que a nivel personal, la gran mayoría sentiría un vacío por dentro. Estoy segura que la Shonen Jump tendrá una caída de ventas en picado, ya que están a punto de acabar muchos mangas y en ese momento, si no encuentran nada nuevo que venda, se mantendrá en gran parte con One Piece. Estoy de acuerdo que, bueno, como he comentado antes, One Piece al final es la gallina de los huevos de oro en la Shonen Jump y, bueno, como One Piece no hay nada, no ha habido nada y muy probablemente no haya nada. Sin embargo, eso no creo que quiera decir la quiebra, ni mucho menos, o la bancarrota o la caída económica brutal de algo tan poderoso como es Shueisha con su Shonen Jump. Es cierto que Kimetsu no iba y acabó, que Black Clover está a puntito de acabar, de hecho ya no pertenece a la Shonen Jump. Naruto en su momento ya acabó, Bleach ya acabó, One Piece pues le queda más poco que mucho y efectivamente habrá un bajón gordo en ventas porque mucha gente compra esto solamente por One Piece. Sin embargo, siguen saliendo mangas como he dicho antes y ahora, por ejemplo, hay un manga nuevo que ha salido en Manga Plus también que lleva uno o dos capítulos, por aquí tenéis la imagen de este manga que no recuerdo el nombre pero que debe estar petándola bastante con pocos capítulos. Entonces, este estilo de mangas pues van a seguir naciendo y continuando con la emisión la cual obviamente no será tan poderoso como One Piece y lógicamente habrá una pequeña crisis en el sector del manga cuando acabe esta serie. Pero no creo que sea el fin ni mucho menos de la Shonen Jump o del sector manga en general porque ya os digo, al final es cuestión de readaptarse y crear nuevas tendencias, nuevos mangas, animes y la industria seguirá para adelante. Sin embargo, está claro que sin el Big Three, sin Naruto, Bleach y One Piece no va a ser lo mismo. Nakama Sueli, si te está gustando el debatinho, como he dicho antes al principio, por favor, me encantaría que vayas ahí debajo y le des a ese precioso botoncito de suscribirse para ayudarme a seguir creciendo. Arigato, gozaimasu. Demasiado tiempo sin gorra. Dares Sama hace la siguiente preguntita. Será como un evento único e irrepetible del cual hablará todo el mundo, los fans casuales, los que no han visto anime nunca e incluso los medios de comunicación y para la Jump posiblemente sea la ruina. Aquí volvemos un poco al tema de la ruina o no la ruina. Sí que va a ser un bajón gordísimo, insisto, pero no va a ser la ruina ni mucho menos. La Jump es muy poderosa. Respecto a que sea un suceso único e irrepetible que saldrá en los medios, tengo total certeza de eso. Lo único que tal vez me genera un poco de dudas es en los medios de España porque España la verdad que con este tema es muy pasota. Por ejemplo, yo he visto noticias en Francia, en México, en Estados Unidos, en un montón de lados donde cuando se habla del live action, pum, se habla en los medios del live action. Cuando sale FilmRed se habla de que ha sido un fenómeno en los cines. Cuando sale, yo que sé, cualquier movida gorda, el Year 5, pues se hace, se promociona más allá de Japón, en América y en un montón de lados. Sin embargo, en España somos los creadores de contenido los que tenemos que hacer quedadas, eventos, reservar salas de cine e ir ahí y todo el mundo hacer unas megas quedadas, hacer, o sea, los medios no se mueven una mierda, prefieren estar dándose de hostias con la política o con cuánta gente ha muerto en no sé qué incendio y cosas más sensacionalistas que lógicamente deben ser informadas pero que ni mucho menos considero que sea lo que se hace constantemente, que es un constante erre que erre a un tema en concreto que llega a saturar demasiado ese tema más que eso yo creo que estaría guay dar unas noticias variadas, lo clásico que se dice de no voy a ver las noticias voy a ver las malas noticias porque solamente dicen cosas tristes, pues bueno, pues lo mismo con esto, en España no he visto nunca una noticia de anime y sinceramente al vergo la pequeña esperanza de que se dé una noticia cuando One Piece acabe porque es un fenómeno que afecta realmente a la sociedad de hoy en día, o sea, hace 10 años no, pero es que ahora el 80% de la juventud del 90% aunque no lo consuma sabe lo que es One Piece y algo de ese estilo creo que debería de ser noticia cuando acabe, con lo que confiaremos en que lo sea. Pero desde luego a nivel mundial sí que va a ser un boom bastante gordo y lógicamente no va a ser como si muere un presidente yo que sé de los Estados Unidos, no va a ser semejante noticia como cuando murió Michael Jackson o cosas de esas, obviamente hay que respetar las diferencias, sin embargo que va a ser muy comentado, lo tengo claro prácticamente a nivel del mundo entero y que bueno, pues que puede ser incluso una oportunidad que puede tomar su ace o algo para hacer algo estratégico a nivel de sacar un poco más de partido a One Piece. Biox hace la siguiente, a nivel social ni idea, a nivel personal será vivir el final de una hermosa historia que me ha acompañado por mucho tiempo, alegría, tristeza, emoción y reflexión. Me gusta el mensaje de Biox porque es como diferente, digamos. Siento que aquí no ha habido tanto depresión, tanta tragedia, un vacío como Lulusia, sino que se mira del otro lado que también sentiremos muchos. No centrarse solamente en lo triste sino también en decir joder, hemos terminado una historia que ha durado 30 años, que he estado 10, 15, 20 años, incluso los 30 algunos, día a día, semana a semana viviendo toda esta situación, teorizando durante 30 años, durante 20, 10 años, los que sean, con un montón de gente, conociendo un montón de nakamas nuevos, asistiendo a eventos, teniendo merchandising, figuras de no sé qué y de no sé cuál, una historia increíble que ha llegado a su fin y he vivido para verla porque esa es una cosa que yo muchas veces le doy vuelta a la cabeza, no solo comentarlo pero la de nakamas que se han ido o que se irán que es muy triste y bueno, nada garantiza que los que estamos aquí tampoco vayamos a llegar al final de la serie y eso es algo que yo lo doy muchas vueltas y que obviamente me dolería muchísimo pero piensa en todos los nakamas que ya no están, que les hubiera encantado ver el final de la serie y es algo que me entristece un poco sinceramente pero que por otro lado pienso, bueno, al final los valores de la serie son que si esa persona no ha podido hacerlo nosotros lo disfrutaremos por nosotros y por los que no están así que estoy seguro de que muchísimos, la mayoría, ojalá todos, conseguiremos llegar a ese final de One Piece que seguro que además de lágrimas también nos saca sonrisas incluso risas porque por algo es un laugh tale y podremos disfrutar por nosotros y por todo el mundo que se merece o se mereció disfrutar de ese gran final que tendrá One Piece. Y nada más mis queridísimos Nakamasuelis con estas palabras filosóficas tristes y a la vez bonitas cerramos este debatinho el cual, pues bueno, espero que hayáis disfrutado muchísimo y la verdad que es un tema que de vez en cuando me gusta poner sobre la mesa por preparar un poco mentalmente porque incluso la propia Shonen Jump y en especial Oda se preocupan de poco a poco meternos eso en la cabeza de que oye que en algún momento va a acabar preparaos así que nada está guay de vez en cuando hablar de estas cositas aquí juntos espero que lo hayáis disfrutado muchísimo si es así ya sabéis Nakamas regaladme un likecito poned en los comentarios como os sentiréis vosotros o como creéis que os sentiréis cuando acabe One Piece y sobre todo suscribíos si todavía no lo estáis Nakamas un saludo y hasta mi próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!